¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Yo soy Juanma y estoy en la primera expo de Juegos, Juguetes y Coleccionables, Pasión por Coleccionar. Siempre he dicho que hay gente que tiene capacidades, hay gente que es muy buena para hacer cosas y hay gente como este señor Fergo, Fergo Black, así lo encuentran en Facebook para que ustedes sepan. Ahorita que vean sus cosas que hace, seguramente lo buscarán para comprarle algo, porque eres una de las personas con más ingenio y más creatividad que conozco. ¿Cómo estás Fergo? Muy, muy bien, gracias. Oye, yo creo que soy uno de los, sé que tienes muchos fans de tu trabajo, muchos, muchos, y que mandas piezas a otros países y que haces muchísimas cosas. Antes de pasar a que nos enseñes tus piezas, quiero que me platiques tú a qué te dedicas. Básicamente a esto, yo hago armas escala un sexto, ya estoy empezando a hacer también armas un cuarto, que son un poco más grandes, pero ya me dedico de lleno a esto, ya antes trabajaba de promotor y dije, nah, ya. O sea, de plano, mejor lo que te gusta realmente y lo que te deja bien. Sí, exacto. La mayoría de las piezas ya, en México vendo muy poquito, todo lo que vendo ya al extranjero, te subo, el cambio está muy padre. Sí, claro, no es lo mismo ganar en pesos que ganar en euros o en dólares. No, no, la verdad está mucho mejor ganar en dólar. Claro, claro. Ahora, traes aquí algo que me dijiste que hiciste hoy en la mañana, ¿terminaste? Sí, dije, sí, no hice la tarea y ya me puse ahí a darle. Esta es una naginata japonesa. La voy a acercar para que la vean. No sé si hay, a ver, mi estimado Mara, ¿ahí está bien? Esto es un trabajo completamente artesanal. Sí, 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 es ahí, 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 ahí está. Esto es madera. ¿Esto es bambú? Bambú. Ajá. Esta pieza es acero inoxidable junto con la hoja y aquí tiene un poco de latón. Este, ya se me olvidó cómo se llama la pieza original, pero simulando esa pieza. Ok, esto, tiempo, tiempo fergo, ¿cuánto te tarda? Me tardé un aproximado de dos horas en esta porque fue afilarla de cero y esta vez no usé lijadoras para esta para que no me pasaran el filo porque tiene que quedar, lo malo de las piezas japonesas es que tiene que quedar muy bonito. Hay unas piezas que sí me puedo aventar ahí a darle con la lijadora y si me paso no hay bronca porque de hecho a veces el acabado es un cuchillo usado o un machete todo golpeado, entonces no hay problema. Pero con estas, específicamente con estas se tiene que hacer a mano para que quede mucho mejor. Ahora, ustedes tal vez no lo saben, pero antes de pasar a otra pieza, me gustaría comentarles, yo ahí lo tengo en Facebook y un buen día leí una publicación que decía, a todas las personas que les debo una pieza, perdón, me acabo de rebanar la mano, literal, ¿te rebanaste una mano? Sí, bueno, tuve un accidente, el colmo es que ni siquiera fue con algo del trabajo, no fue con algo así. Peor. Ajá, estaba paseando a mi perro, me prestaba una correa muy delgadita, mi perro es un husky, entonces corren muy muy fuerte y muy rápido. Y lo que pasó fue que la correa se me enredó en el dedo y jaló y lo bueno es que me agarré de aquí. Sí, ajá, el doctor dijo que si me hubiera agarrado de la unión de los huesos, se vuela la punta. Ajá, entonces se me peló así como si cuando te quitas el calcetín, así me quedó el dedo. Chá, y él ocupa su dedo, sabrán, para hacer este tipo de cositas. Yo me maravillé con esto, hace un tiempo yo le dije, oye, quiero un sable ninja y la verdad es que no tuve presupuesto para comprarlo, porque la verdad es un sable que vale mucho la pena. Y luego me sale con esto, me trae las estrellas ninja de este tamaño, así de chiquitas, así como están, y por ahí traes más, ¿no? Este tipo de cosas son cosas que a mí me gustaría poder tener, pero que realmente mi habilidad y mi artritis no dan para más, no sé usar este tipo de herramientas, no sé hacer nada de esto, y para él es así como de todos los días, ¿no? Es muy sencillo. Sí, sí, la verdad ya después de un tiempo empecé a agarrar maña, y pues ya no me tardo seis meses. De hecho, justamente a ustedes les traje un ejemplo. ¿De lo que te tardaba seis meses en hacer? Ok, déjame poner, esto está súper afilado, ¿no? No crean que es así nada más como de adornito, tiene filo en todas las puntas, están súper puntiagudas, afiladas y demás. A ver, déjame pongo esto acá. Esta la hice un aproximado de hace diez años, esta. Esta es de inoxidable igual, la hoja viene muy gruesa, igual simulé esta cosa. La empuñadura es plastiloca, y el estuche es una sola pieza, es papel maché. Ok. Y esta es la más reciente, o sea, el estuche, la empuñadura es bambú, la hoja es de azúcar inoxidable, y esta sí corta, sí. Esta logré el efecto que en los sables reales se tiene en la punta, que se vea el filo de la hoja y después el filo de la punta, lo logré en esta, y pues justamente a ustedes les traje ese ejemplo. ¿Este cuánto te tomó? Como tres, cuatro meses en hacerla, y esta me tardé como dos semanas. Pero pues ya, la diferencia ya es muy, muy grande. De hecho, la calidad es muy, muy distinta, el proceso del trabajo que haces es muy distinto. Ahora, cuando lo saludé hace ratito me recibió de una forma que me gustó mucho, porque lo primero que hizo fue enseñarme una pieza que hizo, no sé cuándo la hiciste. Hace un tiempo me enseñaste un cuchillo de una película que está como curvo, y tiene la facilidad de que lo mueves y demás. Una navaja mariposa. Ajá. Una navaja mariposa. Y yo dije, qué impresionante trabajo, porque lo remacha y tiene movimiento y no sé qué. Hoy llego y me enseña esto. Ah, sí. Yo dije, ¿qué es eso? Qué bonito está el case de algo. Este, no sé, ya está incursionando en hacer la funda o lo que sea. ¿La funda me las hace un chavo de aquí de México? Perdón. Ajá, las fundas me las hace un chavo de aquí de México. Todo lo que hago que lleva una funda o figuras que llevan piel, se las encargo a él. Él es así ya de cajón el que me trabaja todas estas. Para que lo enseñes, enséñalo, por favor. Digo, no sé si se alcanza a ver. Sí lo ves. Son unas pinzas de las que se doblan y además funcionan. Pues, bueno, fue una lata hacerlas, ¿eh? Son cuatro milímetros de grosor, así como lo tengo agarrado. Están formadas en, son una, dos, tres, cuatro piezas cada cacha. Y las pinzas también son cuatro piezas. Son dos de este lado y las otras dos que embonan. Fue un cohete armarlo. O sea, en serio, fue creo que de las piezas más complicadas que he hecho. Debe de haber algo dentro de ti, una voz de un diablo, no sé, una voz extraña que te dice, ahora es algo más difícil. Sí, sí he tenido ese problema muy, muy grave, ¿eh? De empezar a hacer cuchillos y cosas relativamente sencillas. De repente fue así, ¿y por qué no hago algo funcional, no? Un cuchillo de los que se abren. Ya lo hice una vez. Dije, ¿por qué no hago una navaja de mariposa? Y ahí también, lo logré. Luego, por ejemplo, de la película de Blade. Ah, que esa también es la pieza. Y se abre. Igual que la película. Este diseño casi casi me lo fusilé de internet también. Hay un canal que se dedican a hacer espadas y todo, escala uno a uno. Y dije, ah, ya vi cómo se ensambla. Voy a intentar hacerlo en pequeñito. Y por suerte lo logré. Pero sí me costó unos cuatro o cinco intentos ahí de que no. No, eso tengo dislexia de un nivel superior al normal. Y armo las cosas al revés. Entonces fue así, no, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Ahí me tienes, lo desarmó y, ah. ¿Era del otro lado? Sí. Sí, me llega a pasar bastante seguido. Esto. Y ahora, traes ahí otras piecacillas también bien interesantes. Mira, esto. Invención mía. O sea, un cliente de España me dijo, ¿me haces una pieza de no sé qué país? Yo, sí. Y este, el seguro se tiene que apretar para que se suelte la hoja. Es como una os ninja. Me encantan las caras que Oceomar nomás pela los ojos así de, ¿cómo hace eso tan pequeño? De hecho, esta pieza casi todo es acero inoxidable. Las cachas son de un material que se llama G10, que se usa en los cuchillos reales. Pero la hoja de esta no es acero inoxidable. Es un acero que mandé a traer de no sé dónde fregados. Se llama acero damasco. Son dos aceros diferentes. Los trabajan ellos, los van doblando, como la katana más o menos. Cuando lo trabajas se ve totalmente plateado. Cuando tienes tu pieza terminada la sumerges en cloro férrico y hace la diferencia de colores. De hecho, les traje una hoja para que la vieran. No alcancé a terminar la espada, la verdad. Déjatelo. Pero traes la hojita. Y se ve como pardeada. No sé si la alcanzan a ver. Se ve como pardeado el acabado. Ahí está, mira. Se ve padrísimo también. Se ve como si fuera madera. Es como la beta de la madera. La verdad es un material muy bonito de trabajar. La voy a girar. A ver si de ahí se ve un poco más. Ya cuando la trabajé, la empecé a trabajar. Y dije, ay, no se ve. O sea, se ve normal. Ya una vez que la sumergí en el cloro férrico. Y dije, ah. Cambia completo. Es bonito. Sí, es un material muy, muy padre. Estoy haciendo la espada de Jon Snow. De Juego de Tronos. Que en la serie manejan el acero. ¿Cómo? ¿Valirio? Pues básicamente la realidad es acero damasco. Y también voy a hacer a, ¿cómo se llama? Ice, que es la espada del papá. Pero es una espada, la hoja es de este vuelo. Entonces, la verdad, tengo muchos proyectos sin terminar. Los tengo ahí botados en una caja. Porque le doy prioridad a lo de los clientes, ¿no? Ya después cuando salen eventos así, se dice, ay, rápido, acabo lo mío. Ahora, eso te iba a preguntar. Tú fabricas, pero también coleccionas. ¿Qué coleccionas? Tú haces tus propias colecciones, supongo. Fíjate que empecé con un War Machine. Me gustó, ¿no? Fue de lo poco que alcancé a costear primero. Pero después empecé ya a ser un poco más selectivo. Entonces agarraba piezas que tuvieran algo que a mí me gusta. Espadas, escudos y todo. Traje a mi Leonidas. El Leonidas que yo conseguí, viene la lanza de plástico, la espada de plástico. Y de hecho la espada tiene, si se la guardas, se dobla por como viene la forma, ¿no? Entonces dije, ay, pues, bien fácil, ¿no? Y ya le hice yo la espada, le mandé a hacer su estuche en piel y todo. Y la voy a hacer mucho mejor. Si quieres, ahorita te la muestro. Y si la puedes enseñar, estaría genial. A ver, vamos a que nos enseñe esa pieza antes de que ya nos escuchemos. ¿A qué voy a dejar esta? ¿Este es tu Leonidas? Este es mi Leonidas. Esta lanza es custom. Las dos puntas son de acero inoxidable. Está súper bien balanceada. Me salió de churro. ¿De churro? Te juro que no creí que quedara tan bien, ¿eh? Y esta es la nueva espada. Esta sí la acabo de hacer. La terminé hoy para mostrárselas a ustedes. ¿Qué es? ¿Igual es el mismo material? ¿Este es otro material? Este es acero inoxidable con una pátina que logra oxidar el acero inoxidable, pero lo hace negro. Ok, o sea, ¿sí se puede oxidar el acero inoxidable? Sí, ya me oxidé demasiado. Sin querer, tiré un poco de ese líquido en donde trabajo. Y dije, ay, no pasa nada. Y se me oxidó hasta la herramienta. Y yo, ah. Ok, sí se puede hacer pátina. Sí. Sí, 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 exactamente. Es complicado, pero sí se puede. Pero la verdad queda mucho mejor porque ya no hago nada más piezas que se ven bonitas, limpias, como una katana. Ya me puedo aventar piezas que se ven gastadas, como de película. Que fue lo que más me gustó. Que además tienes una ventaja muy grande que tú tienes la capacidad de hacerte tus propias piezas sin necesidad de estar buscando quien te haga una pieza que tú quieras y que vea lo que tú ves. O sea, lo que tú ves lo pones en una pieza y se acabó. Exactamente. Y luego me da risa, veo las figuras. Pues casi todas las que trae, por ejemplo, mi tocayo, trae figuras muy, muy padres. Sus figuras son las que más me gustan. Luego las veo y digo, ay, yo quiero una. Y cuando he tenido tiempo y dinero para hacerla, termino comprándome otras figuras que ni alcanzo. Y luego sus figuras dicen, ay, pero casi todas sus figuras ya traen un cuchillo mío mínimo. Sí, porque además se complementan. Él pertenece a un grupo que se llama Adultos Jugando con Muñecas y bueno, a muchos otros lugares. Pero con ellos es con los que está ahorita trayendo esta parte de su colección y exponiendo sus piezas. Y que la verdad tu trabajo es impecable, ¿no? Lo he dicho, lo diré toda la vida. Y la verdad es que si tienen algo, necesitan algo de eso, él es el bueno. Muchas, muchas gracias. Y me pueden encontrar ahí en Facebook como Fergo Black. Y las otras redes sociales todavía no los ocupo bien, la verdad. Pero en Facebook seguro. Ajá, y ahí sí me encuentran. Oye, Fergo, pues muchísimas gracias por traer tu colección, por enseñarnos todas estas preciosadas que haces. Muchas gracias. Por haberte rebanado un dedo, porque creo que te dio más creatividad para hacer las cosas. El no tenerlo. Libre. Exacto, para empezar a pensar. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes también por vernos. Esperamos verte por acá en la segunda. Sí, con gusto. Les traigo cosas más marihuanas que se me ocurran. Ya estás dicho. Pues muchísimas gracias, amigos. Yo soy Juanma y esto es la primera edición de Expo Juegos, Jujetas y Coleccionables. Pasión por coleccionar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.